Hola que tal familia, nosotros somos los Medientes del Poder Claro que sí gente, claro, claro, claro Y como ya se la saben, celebrando el Día de la Independencia Este bonito sábado 17 de septiembre para todos ustedes Los estaremos esperando en el bonito lugar allá de Titanic Event Center con mucho cariño para la raza de North Charleston, Carolina del Sur Los estaremos esperando con todos los temas ¡Viva México gente! ¡Viva México! ¡El mes de la independencia! ¡Viva México! ¡Viva México!